La Máquina de Pensar La Máquina de Pensar Así que asombraron Y él terminó A los ochenta y pico de años, viejito Para esa época, estamos hablando del siglo XVIII Muy longevo Pronosticando en una carta Y eso está en la carta La fecha exacta en que se iba a morir, seis meses antes Y bueno, el hombre cumplió con su palabra Y se despidió De este mundo y se fue al otro Amigos, quiero decirles que tenemos a Jorge Pozzi en controles de misión Tenemos a Franco Germán que está ahí haciendo los contactos Y comienza ahora la columna O el espacio Poesía fractal de Roberto Llenta ¿Cómo andas Roberto? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien Bueno, buenas tardes Y bueno, como habíamos quedado A través de Facebook Y de los correos Vamos a hacer una lectura A vuelo de pájaro primero Del último libro de Laura Alonso Editado por Colección Aedas Espejismo en reiteración real Un libro que ya tiene un tiempo de salido Y después de algunas palabras que voy a decir Vamos a tratar de estar en contacto telefónico con ella Que está en Punta del Este Trabajando allá No en poesía, sino en su progresión Y bueno, en poesía por supuesto Me dice Flaco que está al aire Quiero decirte también que Espejimos en reiteración real Está como dedicado al ángel eléctrico Un ángel eléctrico Ya que estamos con el Manuel Sueden Que conversaba con los ángeles Bueno, parece que Laura Alonso Conversa con ángeles eléctricos Eléctricos Bueno, espejismo en reiteración real Digo, es un espejismo del lenguaje, ¿no? Que tiemblan las hojas en blanco De un libro que se abre Y que se cierra como un abanico de palabras Este libro de Alonso Es un libro de arquitectura e ingeniería De los fractales Vamos a hablar de fractales para Llevar bien derecha la columna Poesía fractal De los fractales decía Dentro de la literatura O sea, hay una presentación de formas De planteos y de palabras Que se repiten en reiteración real Hacia adentro y hacia afuera De un corpus narrativo Que apunta con certeza A autoconstituirse en un libro blanco Esto es No un libro de páginas en blanco Pero tampoco un libro totalmente escrito Un libro hecho de libros Que diáloga con el futuro Como dice ella del otro lado de la noche Del espejo por su dorso Y voy a leer Hay un texto Una página 42 Que dice La de este lado No lo sabe Ve cosas quietas Y no tentáculos Fondos oscuros A pesar de la ranura Esa por donde Filtra un ácido O algo Con un tiempo de paciencia Equivalente Del otro lado de la noche Del espejo por su dorso Del otro lado Es decir Desde ese lugar único Desde donde la palabra Puede ser leída El libro Al menos tipográficamente Como vos decías Pablo Se encuentra dividido En cinco partes ¿No? Ángel eléctrico La hora de las visiones ha pasado Hay doblarse sobre el agua Para acabar con todo Y apartado en gratia plena Es un libro que Yo diría que busca Apartarse de lo lírico En el poema Si es que Aceptamos esa posibilidad Elaborando una propuesta Aparentemente fría Llena de guiñadas Hacia lectores Que saben leer Lo que la poeta hace O sea Bordar su experiencia Sobre el papel Sin dejar de acudir Permanentemente A la intertextualidad Hacia Su referente Digamos ¿No? Y Viene un fragmento De un texto Que dice Ahora Todo porta Carnadura Menos yo Vagan las palabras Lo eternamente humano Pero detrás del muro La casa es solo Piel tembleque Papel Frente al grafito Y otro texto Que de alguna manera Apoya lo que dije De aparentemente fría La propuesta Vio el fuego Vio el fuego Mas no sintió calor La figura De las llamas La imagen Moviéndose Del lado frío Ella La simetría Completa Supo así Del tiempo Esférico Sumido Al centro Se ignora Cuando Exactamente El déspota Se engendra Del antebrazo Dormido Sabido es Nadie Está a salvo De abolirse Hay en nuestro medio Todo un movimiento Que apunta Hacia este tipo De literatura Y no es generacional Este movimiento Digo Sino Más bien Transversal Pero todavía Hay allí Poesía Palduceante Intermitente O sea Realmente Pobre No me refiero A nadie En particular Pero hay libros Por ahí Circulando En ese contexto Se encontraría Este libro Pero la poeta Escribe también Y con mucha Soltura En otros registros Alonso Se posiciona En primer lugar Como creadora O sea En el primer lugar De este tipo De textos Y como la mejor Lectora Ahora sí De su generación De poesía De estos lares Y de otros Y de este tiempo Y de otros tiempos Navegando siempre Entre sus referentes Y diciéndonos Con llave Que donde no hay riesgo No puede haber Escritura O También con llaves El libro Debemos Reconocerlo Se halla Más cerca Del Es Piscilig Eso no sé exactamente Que es Pero podemos preguntar A Laura No, es 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 De personal Me quedo Con el Texto De la página 69 Que dice Ahora Que he visto El rostro Envuelto En la neblina Devuelto Como de agua La letra Hago de forma Del velo Para doler A la tierra Y respirar A graneles Todo el espacio Y la altura En una mota De poldo Los pies descalzos Ahora Para que arriba Del río Le aguarden Con los pies Niña Le esperen De tiempo Suyo Sostengan Esa mirada Perdida Por los lugares Más blandos Déjale ir Su camino A quien Te trajo Hasta aquí Entonces Internarnos En el libro De Laura De Laura Alonso Es internarnos En el silencio De un espejo Del cual Ya no podremos Salir Pero En donde A su vez Nos estamos Mirando Y viéndonos Continuamente Y vamos a ver Si la tenemos Allí Al aire Por teléfono Yo quiero leer Dos fragmentitos Nada más Antes de hablar Simplemente Dice en un momento Laura Miro la piedra Y late Que pájaro Se guarda A quien Daré el anuncio Y en otro momento Dice Tal vez por eso Del mínimo detalle Pregunta Cuantos ángeles Pueden nadar En una gota de agua ¿Cómo andás Laura Alonso? Hola Pablo ¿Cómo andás? Antes que nada Quiero decirte Que cuántos ángeles Pueden nadar En una gota de agua Es un verso De Carlos de Roca ¿No? El libro Primero que nada Hola a Roberto Hola a Pablo Sí ¿Cómo estás Laura? ¿Cómo estás? Muy bien Los estoy escuchando Un poco A tientas Porque No tengo Estoy en puntuales Y no tengo No pude Escucharlos online Así que bueno Estaba escuchando ahora Por teléfono Lo que decía Roberto Y un poco El libro Yo me di cuenta Después de Darme cuenta Que era un libro En realidad Me di cuenta Que yo estaba jugando Constantemente Con eso Con lo que Roberto llama Interceptualidad Que es un diálogo Con otros poetas Pero también Pero también Con otras voces Que eran mías Y que también De alguna manera Sonaban como En contrapunto Y ahí a veces Hay como trampas Las cursivas No siempre son de otros Y a veces Sí son de otros ¿No? Y bueno Estaba escribiendo Y en el proceso De la escritura Aparecía un verso De alguien O aparecía una voz Que me contestaba A lo que yo misma Estaba escribiendo Y así se fue Como tejiendo Esa escritura A mí me parece Que más allá También de la intertextualidad Que está clara Y que la apunta Roberto Y bueno Vos lo planteás También está Digamos Eso que creo Que está en mucha poesía En muchos poetas Que es la idea De El mundo Real Visible Sensorial Que se esconde Detrás de ese mundo Sí Hay algo Un poco así Este Hay algo Un poco De 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 la visión Hiperperceptiva Pero La visión Y la escucha Sobre todo Me parece que hay algo Hay un valor a rescatar En la poesía Sobre todo Porque el tema De la visión Está como Sumamente Este Desgastado En nuestra época ¿No? La imagen Está haciendo estragos De alguna manera Y Y Bueno Y en este caso También está el tema De la escucha O sea La escucha En el silencio De las cosas ¿No? Este Por eso Mucho lo del diálogo Porque este libro Fue escrito además Muy De una Casi todo Prácticamente De un tirón En un mes Y poquito Y este Y en un En casi todo de noche Y en un cuarto ¿No? O sea Básicamente Había como una suerte De escucha De alguna manera Por eso Por eso Yo digo Un poco Leí Digo Un poco Siguiendo Esta Esa 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 línea Que obviamente Hay otras Líneas de lectura Aquí ¿No? Eso de Mira la piedra Y late Que pájaro Se guarda A quien Daré el anuncio Hay algo Hay algo Del orden De lo misterioso ¿No? Exacto Si 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 Bueno Laura Estés O no de acuerdo Con los Conceptos muy vagos Que vertí En cuanto al libro Quiero invitarte A que leas Algún texto Del libro Y Este Algún otro texto Que no tenga que ver Con el libro O si Si No sé Como tú Prefieras Bueno no Te invito entonces A leer acá En esta columna De poesía fractal Bueno No voy a elegir Lo leíste Yo nunca lo leía Y doblarse sobre el agua Este No sé Cuánto tiempo tengo Pero me gustaría Leer todo Vamos hasta 18 Hasta de 18 5 minutos 5 minutos Este Bueno no Este se lee en 5 minutos Y voy a leer Hay doblarse sobre el agua Que en realidad son Pequeñas prosas ¿No? Este Con numerales Pega contra el cristal Parece Parece Más transpira las axilas Como animal en plena casa Solo que sin hambre Pura posición en el espacio Fascinación por cuerpo Por cuerpo opaco Con luz en otra parte Romperse Romperse contra un vidrio La de este lado No lo sabe Ve cosas quietas Y no tentáculos Fondos oscuros A pesar de la ranura Esa por donde Filtra un ácido O algo con un tiempo De paciencia equivalente Del otro lado De la noche El espejo Por su dorso Del otro lado Lo último en sentirse fue el paladar Un chasquido al modo de un cerrojo Justo cuando se echa a perder Entre los dientes del vidrio Así Así se fue el mundo Volvió De golpe El peso terrestre entero Encostado de una sola luz Pájaros caídos Redaron el cuerpo Contacto exacto El resplandor Ruido en vidrio Lascan de hielo Y la insólita blandura De la carne El suelo abierto El charco de las cosas Borradas de sus nombres La ausencia entera Del otro lado Mirándola Perló negro cerrado Crisálida hacia el fondo Y lo demás cernido A rayos horizontales En apretados visillos El cenit ahí Suspendido Toda cabeza un destello La franja extensa Fantasías animadas Chillaron en pantalla Unas comiendo de otras De forma intermitente De tercer plano Alguien pide el lugar Para ocupar Lo pide por su boca El de la casa Del otro lado Vio el fuego Mas no sintió calor La figura de las llamas La imagen moviéndose Del lado frío Ella La simetría completa Supo así del tiempo esférico Sumido al centro Se ignora Cuando exactamente El déspota Se engendra Del antebrazo dormido Sabido es Nadie está salvo De abolirse La sala está vacía No termina de resolverse Piso con pared La delgada lámina De vidrio Baña la habitación Trepa los objetos Les asesina el núcleo A cada ombligo Le pudre el alimento Árboles Del mismo más allá Escapan ramas De otro silencio A igual moneda Muy bien Laura Estaba leyendo Repito Espejismo En reiteración real Del libro Esa sección Que se llama Hay doblarse Sobre el agua Hay doblarse Sobre el agua No sé si querés Comentar algo más No Si Tenemos Un minuto más Si hay Dos minutos Dos minutos Si tenés algún Texto que quieras leer En especial Laura Un texto nuevo Podría leer un pedacito Del fruto pendular El primer poema Que es una sección De Ahí está Mirá que no tenemos Mucho tiempo No es cortito Es cortito Porque en realidad Bueno dale Dale Te escuchamos Si no querés no 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 dale Te escuchamos Dale Esta Cuando Arteón soñaba Llegado al punto Del cuerpo De la diosa Y sus perros Ya leudaban en saliva Y cuando corría Como una fuga De ideas En ese pináculo Entre quedarse Sin lengua Y no Un poco antes Y un poco después En ese sitio Pivotante De la extensión salvaje Cuando parece Abre No hay ni rumores No suenan Los teléfonos Los trazos negros De cables Están tendidos Sin fin Como el pastío Pierde horizonte En un instante Lo toma todo La luz La gama entera Y el viento Se vierte al mar Como compactos Taludes Esclarecidos Se desparraman En formas Cuando hay alerta Y peligro Y hermosa muerte A la vista Entre cortinas Y brisa Y desde el suelo Es una música Tan solo un pie Pero en punta Y más babean Los perros Los animales Se erizan En el venado De piel Y es algo así Tío tal vez A rayas blancas Y negras Cuando es al ciego Y al mudo Un movimiento De imán Una resaca De orillas Y un barro Espera Y entonces Los puntos cardinales Los golpes En las nueces Los techos Bajo lluvia La simetría Te mando Te mando un abrazo Roberto Yenta También Te mando Otro abrazo Culminamos aquí Este primer bloque De la máquina De pensar Y después De la pausa Continuamos En la máquina De pensar En el aire De Radio Uruguay La máquina De pensar Amigos Ustedes saben Que estuvimos hablando Ayer Del convenio De intercambio De poetas Entre Colombia Y Uruguay Ustedes saben Que como Como producto Uruguayo Viajó el poeta Elder Silva Allá A Colombia Y bueno Acá Uruguay Recibimos al poeta Y ensayista Juan Coboborda Esta fue La entrevista Que le hiciéramos Bueno Damos la bienvenida Aquí en la máquina De pensar Pero estamos En el hotel En el hotel Donde se hospeda Juan Gustavo Coboborda Juan Cobo ¿Cómo andas? Bien hombre Feliz de estar aquí En Uruguay Y de recobrar El recuerdo De tantos amigos Que aparentemente Han desaparecido Pero que Ahora que estoy aquí Lo siento Todavía vivos Y cercanos Y con los nuevos amigos Y Y compartiendo Los vicios De todos nosotros Quiero decir A las librerías De viejo Y conversar En la universidad Gracias a la Gentileza Del Ministerio De Cultura De Uruguay A Hugo Achugar Por esta invitación Que corresponde A un programa De intercambio Con Colombia Y el Ministerio Y el Ministerio De Cultura De Colombia Y eso ha sido Breve Pero fecundo Y lindo ¿No? De ver como La vitalidad Y la energía De tantas manifestaciones Culturales En el Uruguay Es un viaje El tuyo Breve ¿No? Y me acabas De regalar Un libro Que es Hiper breve Diría yo Se llama Mirar con las manos Un dibujo De Manuel Hernández Es un libro Que tiene Es mínimo No, no es un libro Es que Unos amigos Míos En Bucaramanga Han creado Una Página Que se llama www.ellibrototal.com Y ellos han hecho Algo Muy singular Que es tomar Grandes obras Clásicas De la literatura Te menciono Dos Por ejemplo Que es El Quijote Y que es La Divina Comedia Y entonces En el caso De la Divina Comedia Por ejemplo Han Recolectado Todas las versiones Al español De la Divina Comedia Al mismo tiempo Han Buscado Todos los ilustradores De la Divina Comedia En todos los países Es un trabajo Muy grande Y está ahí En esta página Y está al mismo tiempo Toda la música De la época De la Divina Comedia Entonces Tú entras A esta página Te sientas Y empiezas A ver Cada uno De los cantos De la Divina Comedia Y puedes Y puedes Cotejar Las diversas traducciones Las que hizo Ángel Crespo Con las de Bartolome Mitre Para decir Dos O muchas más Y puedes Oír la música Y en el caso Ha habido fascinante Por la historia De la literatura Por las nuevas propuestas Literarias A partir de los nuevos medios De comunicación Y entonces Han hecho Como la Sugerencia Pícara De hacer Un pequeño Tarjeta De presentación Donde Donde está Un dibujo Del maestro Pintor Colombiano Manuel Hernández Y unos poemas Míos Como Señuelo Que por lo diminuto De su letra Nadie puede leer Y nadie Con presbicia Se atreverá a leerlo Y entonces Luego por detrás Dice Consulte este libro En edición digital Entonces Ahí viene la trampa Y ahí puedes Entrar tú A mirarlo Es un proyecto Entre Parece De realismo Mágico Pero yo diría Más bien Borgeano Todo es borgeano Todo es borgeano Todo es borgeano Porque En realidad Es la biblioteca De Babel Porque ellos Van incrementando Cada una cosa Y yo recuerdo En el caso De la divina comedia Trajeron Las ilustraciones Consiguieron De todas partes Un ilustrador japonés Que él había ilustrado Un ilustrador checo Y es una maravilla En relación Con las artes plásticas Y en relación Con las versiones Cómo se traduce La divina comedia Cómo cada traductor Es distinto Y como lo tienes Ahí delante Y te ofrecen También Como una especie De cuaderno Para que tú apuntes Tu idea De cómo estás leyendo Entonces va quedando Eso Igual pasa Con el Quijote Pero se trata De libros Que tienen Muchísimas versiones Por eso me parece Un poco también Realismo mágico En cuanto que La meta es Desaforada Sí Pero si no entras Tú A ambiciones Delirantes Pues no tiene gracia Porque si no Si no cometes Errores De dimensiones Colosales Pues Qué gracia Tiene Ser Absolutamente Programado Y formar Parte de una multinacional No Esta es la multinacional Del delirio Del desafuero Del desafuero Entonces Por eso Gozo mucho Repartiendo esto Porque Hay que ser solidario Con los amigos Pero al mismo tiempo Es un poco Que me pregunto mucho Y en los poemas Que he escrito Últimamente Es la vieja pregunta De siempre ¿Vale la pena? ¿No hay una fatiga Sobre la poesía? ¿No está la poesía Totalmente desvencijada Y anacrónica? No es una cosa Supérstite De viejos rituales Ya un poco Inocuos Y al mismo tiempo Comprendes Cómo Mucha gente Está mirando Buscando páginas Encuentra ahí Poesía Y en otros casos Se dice el nombre De alguna cosa La gente teclea Y ahí está el poema Y luego se lo mandas A alguien Y entonces Toda esa suerte De circuitos Aleatorios A lo mejor Son fascinantes Y a lo mejor Son simplemente Como los últimos Estertores De una vieja musa ¿No? Esa pregunta Vale la pena Yo creo que Se puede extender A toda la literatura ¿No? Yo creo que La gente que está En la literatura En serio Puede plantearse En algún momento Eso ¿No? Frente al devenir Histórico Tecnológico Que estamos viviendo ¿No? Una revolución Tecnológica Extraordinariamente Rápida Vertiginosa Que Uno se puede preguntar Con respecto al libro Que de por sí Es lento ¿Vale la pena? Sí Pero yo creo que El libro Debe ser lento Para leerlo Y Reflexionar un poco Con él ¿No? Porque Siempre nos hemos Preguntado Si vale la pena Escribir ¿No? Eso siempre es una Pregunta que vuelve Una y otra vez Y uno se preguntó Siempre Cuando escribió ¿Sirve de algo La poesía? En un poema mío Yo dije Por ejemplo Los poetas Mienten Sus palabras Doran la piel De la amada Prolongan El parloteo Incesante Con que los niños Rehacen el mundo Y construyen La casa De la mente Donde todos Tendrán cabida Los caprichosos Y los lelos Los arbitrarios Y los llenos De falencias Bien o mal Los poetas No cobran nada Por revelar El engaño Consentido Con que entre Todos Nos sentimos Seres reales De carne y hueso Solo el poeta Sabe De su radical Inexistencia Él es apenas Esa ficción Construida Por sus versos Entonces Es un poco Que yo creo Que la poesía Lo que termina Por darte Es esa dualidad Te hace sentir real Pero al mismo tiempo Te da La gratificante Sensación De que eres Irreal De que eres Una ficción Sí, sí, sí Ahí hay algo También Ecos de Pessoa ¿No? Bueno Sí, supongo Que hay ecos De todos Porque yo siempre He considerado No solo por ser Yo cleptómano De robarme libros En casa de todos Mis amigos Y robarme libros En todas las librerías Que puedo Pero es porque Uno aprende a hablar Robando Los versos De los otros poetas Entonces yo me acuerdo Con un bochorno Que lo puedo contar En Uruguay Que queda un poco lejos De Colombia Que mis primeros poemas Eran dedicados A mi primera novia Que era profesora En el mismo colegio Que yo estaba Entonces mientras yo estaba En los últimos años De bachillerato Ella daba clases A los de infantil Y yo le escribí poemas Que tuve la indecencia Más tarde De publicar En un periódico En Colombia Y que después Cuando los encontré Ahora Que hice una labor De despojo Porque entregué A la biblioteca Luis Ángel Arango De Bogotá Todo mi archivo Vi que eran poemas Donde Me sentía Originalísimo Porque copiaba Los versos Absolutamente Clandestinos Secretos De un poeta Llamado Pablo Neruda Que solo decían Desde el fondo De ti Arrodillado Un niño triste Como Nos mira Y yo pensaba Que eso era mío Y se lo Dediqué A mi novia De colegio Y lo publiqué En un periódico Conservador Que se llamaba El siglo Y ahora Cuando lo vi Dije Que maravilla De que he sido Logrado Engañar De tal forma Por la poesía Que yo pensaba Que esos versos Eran míos Pero de alguna forma La poesía Tiene eso Es de Que lo escribió Pero es de nadie No es de nadie No es de nadie No sino es Incluso la idea Esa de De robar O de O de O de Sacar algo Esa idea Es reciente Bastante reciente Digo Si uno va La historia De la poesía Era muy frecuente Que los poetas Empezaran una cosa Y continuaran Digo Estaba la tradición poética No si Y además Yo digo Que Todas las poetas Que hicieron En la Ilía Pero yo digo Que lo lindo Es un poco Esa especie Como de autoengaño Con que uno Luego cita cosas Que se atribuye A sí mismo Y entonces Todo eso Me parece Fascinante Porque ahora Estamos hablando De un Gran ensayista Y Muy refinado Escritor uruguayo José Pedro Díaz Y Usted me dice Que en su emisora Le van a rendir Un homenaje a él Y yo inmediatamente Salto Y le digo Que maravilla El libro de él Sobre Gustavo Adolfo Becker Entonces son Caminos indirectos Ese libro Yo lo leí En Bogotá Me pareció Inteligentísimo Sensible Y agudo Y corresponde Un poco A una de las Mayores admiraciones Mías Que yo tengo Por la cultura Uruguaya Que son El hecho De los ensayistas Que siempre Tienen Sensibilidad No hacia La poesía Sino Hacia Una sociedad Donde la poesía Es parte esencial De la vida De eso Y el mayor ejemplo Que yo tenía Fue alguien Que conocí En Caracas Cuando participamos En la fundación De la biblioteca Ayacucho Que era Carlos Real de Azúa Y entonces Con los dos tomos Donde está La antología Del ensayo uruguayo De Carlos Real de Azúa Más un libro Sobre el patriciado Y todo eso Y conversando Con él Y sus textos Sobre José Vasconcelos El mexicano Yo vi En él Como en Rodríguez Monegal Como en Emir Eran capaces De pensar Las tensiones Las alteraciones En la sociedad misma Pero proyectarlos También sobre El amplio fondo De los poetas Y de la literatura Y entonces Capaces De dar el panorama De los años De las décadas Pero al mismo tiempo De ponerlo A uno a pensar Que significó Que el ensayo En un momento dado Fuera Desde Rodó En adelante Una voz uruguaya En todo el mundo De las letras En lengua española Entonces Pero al mismo tiempo Nunca se descuidó Un poco La energía Del deseo Que es la energía De la poesía Y entonces Y que esa energía En general El que la degusta Este Obviamente Tiende a desgustarla De una forma Individual Y subjetiva Obviamente ¿No? Pero no No se ven generalmente Los Este La malla O la red Que hay atrás De tensiones Sociales Que perviven ¿No? Que están No, no Pero es el caso Colombiano Donde en un momento dado Con el caso Por ejemplo De Rodó Había Rodonianos A Rodos Sí Y en el caso Colombiano No sé Carlos Arturo Torres Para todos ellos Los marcó Rodó Entonces uno Siempre piensa Un poco En esa Mirada Como tan miope Que tenemos En América Que le decimos Sí Son de una generación Son escritores Datados Pero los vuelves a leer Y es deslumbrante Porque cuando Rodó Escribe sobre Rubén Darío Ahí están Sí, sí, sí ¿Qué significó Darío? Bueno, ahí lo dice Rodó No necesitas Leer a Pedro Salinas No, no Rodó ya explicó Que es ser un poeta americano Probablemente Rodó Tuvo más impacto Fuera Uruguay Que acá adentro Digo, yo me he encontrado Con peruanos también Que me han dicho Yo pensé que iba a ver Rodó En cada esquina En Montevideo Y bueno Hay una labor De reivindicación Pero yo diría Que en general Este No está bien considerado No, no Pero lo que quiero decir Es que esas cosas Ya son parte Digamos Del inconsciente colectivo Ajá Correcto Y ya son figuras Que para todos nosotros Son decisivas Entonces yo tuve El privilegio En la revista Eco Que dirigía en Bogotá De que ahí convivieran Ensayos de Emir Rodríguez Monegal Con ensayos de Ángel Rama Enviados especialmente Para la revista Y que estuvieran Los poemas Y los cuentos Iniciales De Cristina Peri Rossi Cuando se fue a España Y ese tipo de cosas Incluso poemas De Mario Benedetti Entonces lo que quiero decir Y esta visita mía Aquí gracias A la invitación Del Ministerio de Cultura De Uruguay Yo la siento Como parte De ese viejo Pero Urticante Gratificante Vivaz Diálogo Que siempre ha existido En la cultura Latinoamericana En el aire de Radio Uruguay La máquina de pensar Continuamos escuchando La conversación Que mantuviéramos Con Juan Co. Borda En el Holiday Inn Juan, una pregunta Porque digo yo Es una pregunta Para la cual no tengo respuesta Pero la hago En general La hago una y otra vez Cuando me encuentro Con gente muy inteligente En la década de 60 Hace 30 40 años América Latina Estaba mucho más Dividida O más separada En cuanto a las comunicaciones Todo el mundo En general No estaba tan Integrado y comunicado Como hasta ahora Y sin embargo En esa Escasa Comunicación Que podía haber En los años 50 60 Había visiones Del subcontinente Visiones literarias Proyectos literarios Una visión panorámica Esto que estamos hablando De Memil Rodríguez Monegal Bueno, Ángel Rama Eran Tipos que podían decir Bueno, yo creo que pasa esto En América Latina Y creo que va a pasar esto Ahora Y también podían decir Existen No sé En El Salvador Un poeta Que se llama En fin Y está en este momento Trabajando En el mejor momento Ahora Eso Como que No solo se vino abajo Si no hay esa visión panorámica Sino que Es difícil saber Qué está produciendo Poéticamente Venezuela Ecuador Colombia Es decir No hay una Integración Bueno Es una pregunta Que lo pone a uno A pensar Primero En términos históricos Cuando uno piensa Que las cartas En un momento dado Se demoraban Mes o mes y medio En llegar Y bueno La primera Digamos Época Significativa De nuestras letras Que era el modernismo Entonces Uno cuando los mira Los modernistas Julián del Casals En La Habana Gutiérrez Nájera En México Lugones En Buenos Aires En fin El Rey Sin todo ello Sabían exactamente Qué estaba pasando En todos los países Y tres sinvergüenzas Preciosos Que eran Borges Huidobro Argentino Chileno Y un peruano Alberto Hidalgo Hicieron en los veintes En una editorial argentina Una antología De poesía latinoamericana Donde estaban Todos los que son Hasta los estridentistas Mexicanos El poeta Colombiano Luis Vidales Que había hecho Un libro de poemas Que se llama Suenan timbres Estaban todos Los poetas De vanguardia De América Entonces Con esos antecedentes A mí no me preocupa Absolutamente nada Que las grandes editoriales A veces españolas Y multinacionales Fracturen el continente Y vendan solo Los artistas locales En cada una de las regiones Porque Yo descubro Por ejemplo Para usar un ejemplo Que tengo a mano Un narrador guatemalteco Que se llama Rodrigo Rey Rosa Ah sí, sí, sí En la entrevista ¿Viste? Es una maravilla El narrador Y tiene una especie De frialdad perversa Y una cuestión Y entonces Uno empieza a decir ¿Tiene que ver Con que estuvo Con Paul Bowels En Marruecos? ¿Tiene que ver Con que es guatemalteco? ¿Tiene que ver Con que tiene Toda la imaginería De un Nueva York? No, no, no Es que es un gran escritor Y sus libros Son fascinantes Porque están Llenos de Crueldad Pero al mismo tiempo De agudeza Y de todo eso Y entonces Que se necesita Pensar En que está silenciado En Guatemala No Lo que necesitas Es que escribir Sobre Rey Rosa Yo y tú Entrevistarlo Ya me entrevisté No, pero Yo me refería A que Como estás hablando De los ensayistas De esa mirada lúcida Ah, bueno Sensible Y que a la vez Es social Y que genera Esos cuadros Tan completos ¿No? Esa parece Como si fueran Balzac Pero del ensayo Y eso Como que ya No hay más No, bueno Quizás No sé Si lo asuman Algunos Y lo hagan Pero Pero quiero decir Que poco a poco Lo que importa Es que no al primer momento Sean los lectores ¿No? Que lean Las literaturas De otras partes Y que encuentren En ella Cuestiones que los perturben Un libro Que no haga daño No es bueno Y esa es la famosa Frase de Borges Cuando le dijeron ¿Sabe usted Borges Que en Italia Ha salido un libro De Sábato Con una franja Que dice Sábato El rival de Borges Y entonces Borges dijo Que curioso En los míos Nunca sale Borges El rival De Sábato Y luego añadió Y a eso es lo que me refiero Dijo Los libros míos No tienen esa franja Pero los libros De Sábato Si pueden estar En manos De todos Porque no corren Ningún peligro Entonces yo quiero Leer libros En los que yo Corra peligro Que me inquieten Que me desazonen Que me Desestabilicen Que desestabilicen Porque voy a encontrar Aspectos De mí mismo Que no conozco Entonces Todos estos diálogos Y este de pronto Encontrarme con alguien Que no nos conocíamos Y que ambos En un momento dado Dijimos Mira Somos La vanguardia De los fans De Rodrigo Rey Rosa Es sorprendente Es sorprendente Claro Porque fíjate Que nadie nos dijo No, no Y vimos un libro Lo leímos Y decidimos Bueno Tenemos que contarle A los amigos Que hay que leer esto Muy bueno Y a mí me pasa Sorpresas toda la vida Acaba de aparecer Editado por la Editorial Norma De Bogotá Una antología Hecha por una poeta Y novelista colombiana Muy destacada Que se llama Piedad Bonet Y entonces Es una antología De la poesía Latinoamericana Y me pidieron Que escribiera Las notas Que acompañaban El libro Y escribieron Como unas 40 páginas Y de pronto Me puse A mirar Despacio Alguien de la cual Había oído hablar Y que tenía Una leyenda Detrás suyo Como tantas poetas Del Uruguay Que era Marosa De Giorgio Y entonces Empecé a leer eso Y dije Pero en que selva Vivía Marosa Donde había Flores carnívoras Saltaba el conejo De Alicia Estaban los emigrantes De muchos Años Pero al mismo tiempo Se preparaban Las conservas Donde uno no sabía Si había venenos O elixir O magias Y todo En la naturaleza Se había convertido En una especie Del bosco Animado Y entonces Yo dije ¿Y esto qué es? ¿Qué son estos rituales Extraños? Esta sexualidad Tan Metamorfoseada Tan convertida En animal Pero al mismo tiempo Tan humanizada Y entonces Bueno Escribe Tres o cuatro páginas Absolutamente En rapto Para que lean Los dos poemas Que hay de ella Ahí en ese libro No más Entonces lo que quiero decir Es que pasa siempre Que los libros Están aguardándonos Pero lo que tenemos Que hacer Es el empujoncito ¿No? De decir Hombre Ahí está Ahí está Y Juan Entonces Empezamos esta conversación Hablando de Es el www.librototal.com ¿Crees que de alguna forma La web La internet Lo digital El libro Electrónico De alguna forma Contribuye al encuentro O es igual que antes Hay que Los libros te encuentran No, yo creo que los libros Se encuentran Y la página web mía Que hace una amiga Que se llama www.coboborda.org Ambas con B de burro Ahí están un montón De cosas mías Que a mí me sorprende Que de pronto Alguien las baje Y yo soy feliz De la posibilidad Que engañen A profesores de literatura Y presenten Como de ellos Trabajos míos Que aparecen ahí ¿No? Comentarios Sobre poetas Sobre Juan Gelman O sobre Benedetti Y luego sé Que la gente Los baja Y los usa Porque me cuenta La persona Que generosamente Mantiene la página Que eso pasa Y entonces Yo soy feliz Porque como me he pasado La vida Sacando fotocopias Mandándolas Por correo Pidiéndole a alguien Que me lleve Los libros A otro país Que no pesan mucho Sí, sí, sí Entonces Qué maravilla Saber que está eso ahí Y que uno puede decir El nombre Como lo digo Con la generosidad De ustedes En el programa de radio Pero al mismo tiempo De saber que hay Azares De gente que abre eso Y encuentra las cosas Entonces En ese sentido Yo soy feliz Porque una de las constantes Del ser humano Es la chismografía No, en realidad Es uno de los atractivos Sí, no Yo creo que sí Que es una cosa Metafísica Que todos queremos saber Infidencias Características De nuestros países Regocijarnos mucho Cuando los países Están bien mal Y les va pésimo En el fútbol Y les ganamos En el fútbol Y todo eso Pero al mismo tiempo Si no tuviéramos El fútbol No tendríamos Un espacio Para disentir Para renegar Para maldecir Igual yo creo Que es con la poesía ¿No? Hay que recordar Una y otra vez Algo que se nos olvida De una forma increíble Es que Vivimos en un espacio Muy grande Que es América Latina Y que tiene la misma lengua Y que tiene la misma lengua Eso es fascinante No existe en ningún lado Del planeta Eso es absolutamente fascinante Yo El viaje que he hecho Es Bogotá Panamá Panamá Montevideo En resumen Diez horas No sé por qué El avión Tenía que salir De Montevideo Y en todos lados La política internacional Y la local Y el fútbol Y el fútbol Además Que eso me lo hicieron caer Y quejarnos todos Como siempre Debemos quejarnos De un gobierno O de otro gobierno O de las circunstancias Pero al mismo tiempo Como la felicidad De que hubiera sol De que hubiera trabajo De esas cosas Como tan cotidianas Tan elementales Que en un momento dado La poesía Mantiene vivas ¿No? Una pregunta muy concreta Hablando de chismografía Salió la biografía De Gabriel García Márquez De Gerald Martin De Gerald Martin Que dice que es un anticipo Porque la verdadera Va a durar 3.000 páginas Una cosa así Lo dice él ¿Generó algún impacto o no? A ver En Colombia No generó un impacto Realmente Somos amigos De Gerald Martin Y cuando comenzó Su biografía Estuvo en mi casa Porque soy un viejo Lector de García Márquez Hice un libro Que publicó Taurus En Colombia Que se llama Lecturas convergentes Que es un paralelo Entre García Márquez Y Álvaro Mutis Porque descubrí Que hay muchísimos puntos De unión De ellos Sobre la concepción Política A pesar de que Divergen Totalmente En la apariencia Y en la apariencia De sus posturas Álvaro Mutis Como un reaccionario Monárquico Y Gabriel García Márquez Como un socialista De izquierda Pero cuando lees Los libros de Mutis Como su cuento Sobre Bolívar Cuando lees El general En su laberinto De García Márquez Cuando lees A García Márquez En relación con La poesía de Mutis Y la figura De Macron De García Márquez Se cierran siempre Sobre una Esperanza Clausurada Entonces Siempre los libros De García Márquez Si tu los miras Caso del Otoño Del Patriarca Caso del General En su laberinto Las frases finales De todos sus libros Son Y en este momento Quedaba atrás El tiempo De la eternidad Y llegaba La historia Pero no llega Porque acuérdate Esa maravilla Que es 100 años De soledad El final Es el final De la estirpe Es la agonía Y en el libro Este también El de El amor En los tiempos De cólera Terminan yendo En un río Hacia arriba Y hacia abajo